¡Aquí estamos bien inspiraditos en el Solidario de la Televisión Motivadito, papá! Miércoles de Solidario y Condominio.com Me complace no solamente dar la bienvenida a nuestro amigo y aliado Elías Santana, sino que tenemos, pero vamos a dejar que Elías la presente, a una invitada muy, pero muy especial. ¡Elías Santana! Saludos, Juancho, saludos a todos nuestros televidentes. Hoy tenemos una invitada especialísima desde Valencia, desde la capital de Carabobo, Tibaire, Altuve. Desde hace 14 años vinculada al proyecto de MiCondominio.com, Tibaire es abogada, es especialista en Derecho Laboral y es una experta en Derecho Condominial y es la coordinadora de ese proyecto de atención a los ciudadanos que se llama MiCondominio.com. Tibi, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días y también me complace estar la mañana de hoy aquí con nosotros, porque MiCondominio.com somos nosotros. Y por supuesto tener a Juancho en vivo, porque siempre lo veo a través de las redes sociales, coordinando todos los bastidores, como decimos. Bueno, es un gusto, doctora Tibaire Altuve, su presencia desde este estudio del pueblo. Es el estudio de nuestras vecinas y de nuestros vecinos. Ellos son nuestra razón de ser, Elías, y nuestro motivo. Y son muchas las inquietudes, las preguntas. Usted, por ejemplo, como experta en esta área especializada, en el área, hay muchos trabajadores residenciales, Elías, que nos han hecho a llegar hasta MiCondominio.com y El Solidario, todas sus inquietudes, todas sus preguntas que vamos a seguir respondiendo. Por cierto, Elías, te queríamos preguntar cómo te fue en el encuentro, Elías. Sí, el encuentro que hicimos el sábado pasado, que fue cómo se preparan los condominios para el año 2021. Fue una experiencia realmente interesante. Tuvimos las voces de expertos muy importantes. Vimos cómo las relaciones internacionales, cómo la economía, cómo la política, cómo las nuevas tecnologías iban a influir a los condominios. Lo más importante que salió de allí, Juan Eleazar, es la convicción de que rasgos como la hiperinflación, la dolarización, situaciones como la que vivimos con la gasolina, con el gas, con la electricidad, con el agua, probablemente en el año 2021 no mejoren, sino que tiendan a complicarse aún más. Y eso, por supuesto, nos hace reflexionar sobre cómo nos vamos a organizar para afrontar el año 2021. Quiero invitar a nuestros televidentes a que vean nuestro canal YouTube, que se llama micondominio.com. Ahí tenemos una presentación que grabó micondominio.com con seis líneas de acción, Juan Eleazar, para prepararnos para el año 2021. Y uno de los elementos fundamentales, un primer paso lo dimos anoche, cuando tuvimos un foro chat con gente de toda Venezuela, con tres empresas invitadas, la gente de Solita, de Nestlé, de Ayuda24, empresas que le están tendiendo una mano a las personas de los condominios, que quieran buscar ser una alianza, una alianza comercial, para que el vecino diga, bueno, yo en este momento vivo de mi pensión, recibía una remesa de un familiar de la diáspora, pero ahora no la tengo, gano en Bolívares, ¿cómo hago para cumplir con mis obligaciones con el condominio? Y especialmente las cuotas especiales que ahora son siempre tasadas en dólares. Bueno, estamos buscando opciones, estamos promoviendo, Juan Eleazar, que haya emprendedores en los condominios. ¿Usted no tiene cómo pagar el condominio ahorita? Bueno, hay que pagarlo, así que hay que repensarse, hay que reinvertarse y buscar la manera de ser más productivo. Elía, y me pedían que compartiera contigo esta inquietud, ya vamos a ir con nuestra invitadísima especial, la doctora Tibaira Altube, vecinos de Ciudad Miranda, en Charayaba. Es decir, ya este tema de la dolarización de los condominios está llegando a todos los niveles, porque nos dice la señora Elvia, para micondominio.com, Elía Santana, dicen que ahora pagaremos en dólares mensuales por condominio. Y ella pregunta, ¿esto es legal? Sí. Es lo recomendable, es lo razonable. Entre, amiga Elvia, a micondominio.com.tv en YouTube para que tenga muchísima información. Pero en resumen, cuando usted va al mercado, cuando usted va a la farmacia, encuentra que todo está utilizando el valor referencial dólar. El condominio no escapa a eso. Eso no es un invento malsano de los miembros de la Junta. Es que es una realidad que se impone. Por eso es que quienes nos tenemos que reconvertir y hacer más productivos y generar dólares, somos nosotros los vecinos, para podernos adaptar, para sobrevivir y sobreponernos a las circunstancias. Y eso es uno de los desafíos que nos espera el próximo 2021. Vamos de inmediato, Negrita, a comenzar con las inquietudes. Está con nosotros la doctora Tibaire Altuve, en directo, en vivo y en directo, en personita, aquí en el estudio de micondominio.com. Ana Julia Torrealba, de Barquisimeto, Estado Lara. Tenemos, lo dice Elía, tenemos dos vecinos que no pueden pagar las cuotas especiales del condominio. Son gente buena. ¿Qué podemos hacer? Elía Santana, te voy a ir a tu. Exactamente. Fíjate que esta pregunta está en sintonía con lo que hablábamos en el encuentro de juntas de condominio. ¿Qué podemos hacer? Te pido que entres en contacto con nosotros para que puedan esos vecinos participar en este tipo de actividades y reconvertirse y ver qué opciones tienen volverse representantes comerciales de una fábrica, de una planta, ofrecer servicios, convertirse en emprendedores. Hay instituciones financieras que dan cursos gratuitos para uno convertirse en un emprendedor y desarrollar esa potencialidad, esa especialidad que tiene usted, no importa la edad, la condición socioeconómica, para que podamos salir adelante. Sí hay opciones y la opción es producir para cumplir con nuestras obligaciones con el condominio. La siguiente pregunta va dirigida a la doctora Tibaire Altuve. Nos dicen a mi condominio.com ¿Cuál es la vía legal para solicitar la entrega de la vivienda de conserjería cuando la relación laboral termina por fallecimiento de la trabajadora residencial? ¿Qué responde la doctora Tibaire Altuve? Bueno, mira, en principio es interesante poder decirles que la terminación de la relación laboral implica la desocupación inmediata de la vivienda, porque la vivienda tiene uso temporal, solamente se da en el momento que la relación de trabajo está vigente y debe desocuparse en los plazos que establece la ley. ¿Cuáles son esos plazos? Bueno, se establecen 90 días contados a partir de la fecha del pago de las prestaciones sociales. ¿Y por qué se otorga ese plazo a los familiares? Oye, por dos razones. Primero, es la vivienda familiar, es del grupo familiar. Y en segundo lugar, a los trabajadores, a los trabajadores y a sus familiares, se les consideran miembros de la comunidad. Y hay que tener en consideración un respeto debido al luto que está pasando a la familia y empezar a conversar con ellos para cumplir los plazos que están dentro de la ley. Eso es lo primero que debe hacerse. Establecer con ellos un convenio, pagar las prestaciones sociales, porque es lo que marca la fecha de inicio de ese plazo de 90 días. Y además de eso, tratar de hacerlo en forma conciliatoria. A falta de un acuerdo conciliatoria, la vía necesariamente a la cual hay que acudir es el tribunal laboral, porque esto es producto de una relación laboral aun y cuando el trabajador ya haya fallecido. Tenemos más consultas a mi condominio.com. En esta oportunidad pregunta Pedro Pablo Perdomo desde Guatire, Estado Miranda, para Elías Santana. Pregunta, para administrar tres edificios de mi comunidad, ¿debo ser licenciado en administración? ¿Qué responde Elías Santana? No, no necesariamente. Obviamente que tener una licenciatura en administración, en contaduría, en cualquier, en economía, en cualquier disciplina que facilite el abordaje de lo que significa gerenciar, más que administrar un condominio, siempre es de utilidad y es un estupendo piso. Pero existe una oportunidad Pedro Pablo para que tú te formes como administrador, como gerente de condominios. Y justamente esa oportunidad, su segunda edición es en enero, comienza en enero del año que viene y es el programa de formación en gerencia de condominios. Hay un programa de formación para abogados, para estudiantes de derecho, que es el programa de formación en derecho condominial. También comienza en enero. El programa de formación de gerentes de condominio, que es el que te conviene a ti, Pedro Pablo, y una novedad, que es el programa de formación de promotores comunitarios especializados en el tema del condominio. Para quienes somos parte de la Junta, queremos trabajar en una alcaldía, en la relación con los condominios, o en la política de responsabilidad social de una empresa. Queremos tener las herramientas profesionales para ser los embajadores, los que lleven la relación con el entorno de una corporación. Son tres oportunidades de formación profesional que vuelve a ofrecer Micondominio.com a partir de enero del año que viene y ya pueden escribirnos a info arroba Micondominio.com con su dato para que vayan recibiendo la información y tomes la decisión, Pedro Pablo, si durante los próximos meses te vas a formar para que tengas una certificación y tengas la seguridad de que tienes todos los elementos para poderte desempeñar. Tenemos más inquietudes de nuestras comunidades, nuestras vecinas y nuestro vecino. Mari Marcano desde Valencia, Carabobo le pregunta a la doctora Tibaire, ¿cuál es el salario mínimo que debe pagarse a un trabajador residencial en diciembre 2020? ¿Qué responde la doctora Tibaire Altura? Mira, el último ajuste que se hizo y que está vigente a partir del 1 de noviembre de este año 2020 se hizo para los trabajadores del sector público y no se hace mención de que sea obligatorio porque no ha salido publicado en la Gaceta Oficial, que es justamente lo que hace obligatorio el salario mínimo para el sector privado. Pero hay un aumento de hecho porque ya cuando se van a hacer las contribuciones para fiscales ante el Banavi y el Seguro Social, el salario base que aparece es el 1.200.000, que es el que es obligatorio para el sector público. Pero, ¿cuál es nuestra recomendación? Independientemente de la escala salarial que cada condominio haya decidido convencionalmente establecer con sus trabajadores residenciales o sus trabajadores de seguridad y vigilancia, nosotros recomendamos que realice como salario mínimo este ajuste, el ajuste que está obligatorio para el sector público. Y posteriormente, cuando ya tengamos la certeza de una Gaceta Oficial, entonces haremos las recomendaciones suficientes. Pero, por favor, no nos quedemos con el salario mínimo de los 400.000 bolívares porque es absurdo poder pensar que con eso puedan vivir.